En este Mes Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, el Centro Cultural Helénico se une a la celebración de la diversidad y la inclusión. 16 historias, una ciudad, una invitación y una multitud en un mundo cambiante. Es gente. Esta puesta en escena tendrá una breve temporada del 19 al 23 de junio en el Teatro Helénico. La entrada es libre, te sugerimos llegar con media hora de anticipación. Dramaturgia y dirección de Paulo André y Rafael Baselar. Creación, generación 2021 del CUT UNAM y Grupo Galapao. Con música, arte, teatro y mucho más, juntas y juntos, celebramos la diversidad y la libertad de quienes somos. Secretaría de Cultura Gobierno de México Secretaría de Cultura